Hola, 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 buenas tardes mis amigas y amigos, aquí con ustedes saludándoles la señora Sonia Arrué de Innovaciones Arrué TV que les traemos ahora, les traemos un rico y delicioso tortas del Oroco, miren, ajá en este caso hago las tortitas grandecitas, así sin picar porque me gusta el gajito que se sienta el Oroco ajá, que se sienta el Oroco y la cebollita así grandecita, porque al cocerse, sabe dulce ajá, al cocerse sabe dulcito, miren entonces, este, nada, y solo le puse pimientita y aquí, en el huevo llevas, aquí le puse, perdón, sal, y aquí llevo la pimienta ajá, ya lleva la pimienta listo, solo para revolver y vamos a empezar a hacer nuestras tortitas, estas son ideal para un buen rico y delicioso desayuno o para una, una tarde, una cena ajá miren, vamos a poner acá el huevito no importa que tamaño lo quieras, yo en este, en este caso lo quiero como, de la medida que sea ajá, usted viene y le pone su gajito en el nombre de Jesús ajá y le vamos a poner más huevito así así que en el nombre de Jesús de Nazaret así estamos si se perdona el enemigo sigue molestando eso sí miren, tenemos acá nuestra tortita le vamos a dar vuelta creo que se está viendo mmm, delicioso las tortitas de huevo las tortitas de loroco miren 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 vamos a darle vuelta así desafiando miren que rico esto es lo mínimo que puede hacer miren que deliciosa que rica y deliciosa tortita aquí luchando contra las adversidades de la vida picándome los mosquitos amigas y amigos sí vamos a mostrarles las tortitas de loroco cómo van quedando miren tan fácil y tan ideal miren que sabroso y le pueden aplastar apachurrar o aplastar como diga para ver si está rica miren miren que sabroso aquí queda bien cocidito su huevito la puede ser más pequeña si gusta miren 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 pero en este caso como sea está bien vamos a ponerlo por acá para poder ir haciendo las demás las demás miren si Dios no estuviera conmigo mis amigas y amigos solo Dios sabe lo que me está costando hacer esto porque la suerte del enemigo es real nadie lo quiere creer en el nombre de Jesús de Nazaret son reales las reacciones de mi Dios así de mi Jesús miren porque me está dejando a la calle Satanás él le dice a Dios nunca le va a gustar ver a la gente en la calle a papá Dios miren que rica gracias hija dice papá Dios miren que sabrosa la tortita de huevo de de la tortita de 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 Loroco bien sabrosa está parecida de la vainita vamos a hacer otra yo creo que la vamos a revolver que así está bien tan fácil tan real tan nutritivo tiene sus vitaminas y minerales bueno más que todo vitaminas hierro hierro y como se llama vamos a darle vuelta ahí le traemos una otra otro videíto esperando el Dios de que sea de su agrado esta necesita más huevo pero ya no le voy a poner más porque ya hace este tiempo ya tomo agua vamos a poner más aceite un momentito y después de el almuerzo voy a ver si les preparo otro video en el nombre de Jesús de Nazaret pensando en el Señor en todas las cosas en mi Jesús en este caso porque estoy aprendiendo que mi amado Dios todopoderoso el que hizo los cielos la tierra el mar y todo lo que en la tierra hay o sea los seres humanos es el mismo Dios con mi amado Jesús ajá que se dio a sí mismo entonces él me anda guiando ajá ando de la mano de él y esto es lo que me anda enseñando a hacer ajá ajá enseñándome que el enemigo existe y que gracias por haberme arrepentido ajá aquí estoy ajá aquí estoy no sé si me alcanzan a ver acá ajá ajá miren que ricura comer todo rico y fresco ajá eso va a quedar que te voy a dar ajá miren que sabrosa con una de esas dice papá Dios tenemos arrocito blanco ajá vamos a acompañar con arrocito blanco miren a mí así me encanta así me gusta en vez de freírlo con un montón de aceite ya el arroz mexicano lo tienen ahí en la receta pues lo pueden poner arroz mexicano a estilo innovaciones ajá y esto ya está después cortigue esto ajá 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 bien este almuerzo ya va a estar con una tortilla no tortilla no porque tiene hay arrocito ajá miren que ricura miren uy jajaja que solamente así dice no de repente ajá miren que rico hoy o no jajaja bien sabrosa esto lo vamos a enjuagar para que para que como se llama no se pegue pero al ratito estas tortitas ya están lo vamos a servir con un poquitito de arroz vamos a poner vamos a poner vamos a poner ay como huele miren amigos wow esta cebollita wow vamos a poner aquí ya está platito ven que aquí las adversidades todo es bueno jajaja vamos a poner vamos a poner vamos a poner y oh my god dicen ahí miren estas son las ricas y deliciosas tortitas de loroco miren miren que sabrás vamos a ponerla por acá vamos a ponerla por acá miren que ricura tengo para más miren así que están invitados mis amigas y amigos al que les gusta el loroco venganse para acá aquí estamos miren sabrosa miren que rico miren que rico me gusta este arroz porque es de este jasmin del arroz jasmin miren me gusta la textura de como queda solo lleva la salita como la repito siempre salita y aceite de olivo vamos a ver como quedó wow pero antes de todo dándole las gracias a nuestro padre celestial mi dios todopoderoso el arroz es de este jasmin jasmin ajá arroz blanquito queda tan sabroso tan rico tan saludable uso de otro pero en este caso blanquito siento que me está quedando al dente ajá que no queda muy muy deshecho y rico y rico ideal para mis platos favoritos que si engordan un poquito porque ve que glúteo glúten 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 y pero hay que mezclarle eso con la masita con harina con el vegetal ajá en este caso son las tortitas de Loroco miren lleva la proteína de su huevito y el hierro de su vegetal ajá vamos a ver como quedó mi tortita oh my goodness mmm oh my god que sabroso mis amigas y amigos con estas imágenes yo me despido pero no antes de darle gracias a Dios ajá eh gracias padre amado mi Dios todopoderoso bendito sea por brindarnos estos alimentos arrocito con huevo tortita de de Loroco y le ruego en el nombre de su precioso hijo Jesús que nos lo brinde siempre a mí a mi amado Jesús de Nazaret a mis hijos eh Mayrita Mayra Jovelina Arrué y Humbertito Flores Arrué a mi madre Jovelina Arrué de Alvarado y a mis hermanos Ever Ever Alberto Ever Alberto Alvarado Arrué y mi hermano Simón que Dios te bendiga mi hermano Simóncito eh Dios te guarda Dios te bendiga dice papá Dios de que estás en sus manos que no te preocupes que las adversidades de la vida todos la tenemos que su y su hermana Sonia andan a la calle no tiene donde vivir pero no es porque sea fumadora ni prostituta ni 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 nada de eso ni guayna ni tomadora que guayna significa guayna de esas de que toman porque prostituta tal por cual que tus palabras dice papá Dios él está hablando de tratar tanto a tu hermana Sonia que que te que te he hecho tanto dice que te he hecho tanto hijo Simóncito le dice estás en mi mano le dice en el nombre de Jesús le dice para el mismísimo papá Dios yo te voy a curar hijo le dice porque Satanás se goza en usarte le dice así más que todo en tratar mal a tu hermanita no eres tu hijo le dice tu cuerpo pues ya tu cuerpo le dice wow ya le va a pasar encima de carro la gente se podía apartar imagínese ya le va a pasar ese carro ese carro ya le va a pasar encima el mío el mío lo tengo ahí de verdad los ataques del enemigo pero han de enojado conmigo porque oro ajá porque oro y como se llama se van pasando bye porque oro ajá entonces entonces viene y pues los atacaron reales pero en el nombre de Jesús para mí real es Dios mi amado Dios todopoderoso ajá el creador de los cielos la tierra el sol la luna las estrellas y todo lo que en la tierra hay de todos los seres humanos yo así empecé a orar y así creo que le gusta papá Dios dice ajá y que en el nombre de Jesús yo y mis hijos y toda mi familia toda mi descendencia están con papá Dios dice que todos y todo el mundo yo he orado para todo el mundo amigas y amigos por eso soy azotada por el enemigo y más me pican hasta los zancudos pero vamos a tener misericordia el que ha matado el que ha fumado el que ha hecho todo del que va a lograr dice papá Dios el Dios lo va a registrar si lo ha hecho bajo las influencias de los malos espíritus va a tener perdón dice y que el que esté viendo este video si está en algún grupo o ha cometido alguna cosa que él siente que no tiene perdón nomás que se arrepienta Dios está pendiente y que crean en Dios ajá que crean en papá Dios ajá eso es todo y como se llama empecemos a comer pues dice ajá miren que sabroso oh guau y los chufles dice se parece ajá aquí tengo quesito pero suficiente con eso wow puedo poner un pedacito pero en este caso tengo tortillitas pero son de harina no quise echar ve una porque tengo tortillas y se me van a hacer echar a perder como quedan bien ricas oh my goodness oh my goodness miren que rico gracias padre santo esto está delicioso vale la pena los 5 dólares yo no quería hacer el precio hombre ajá 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 y este platito no sé al que le guste los lorocos el lorocos va esta esta tortita este plato a todo lo que le guste el lorocos ajá al que le guste quesito le invito a quesito ajá a él le invito a quesito ajá ajá queso duro del salvador o de donde sea pero es queso ay que sabroso estamos le regalo a una hermana ajá bendito voy a ponerle salsita picante poquito mire gracias padre santo mi dios todo poderoso bendito sea porque nos ha permitido estar en este mozo día y por permitirme respirar un lindo y precioso día más y le ruego en el nombre de su precioso hijo jesús que tenga misericordia por mí por mis hijos y por mis hermanos por mi madre y mis hermanos por toda su descendencia hija ojalá que sea en el nombre de jesús verdad lo que las palabras me están saliendo y que toda mi familia y hasta mis primos y todo vamos para arriba en el cielo dice en el nombre de jesús de nazaret ajá y luego con esta imagen me despido no me quiero despedir y si quieren con chile o sin chile o invitándoles a la vez este de que le pongan su dedito arriba ajá y su like y que si le comentan y los invito a suscribirse ajá gracias por estar suscribiendo a los que acaban de suscribir ajá gracias si están en inglés yo no sé no los he visto o lo he visto que perdón que están suscribiendo thank you for subscribing my channel appreciate a lot a pleasure ajá y gracias por si son latinos no me ha dado lugar de de revisarlos ajá entonces ya les voy a contestar bendito sea que démoslo guarde y me lo bendiga ajá que démoslo guarde y me lo bendiga y los invito a saborear o a preparar esta rica y deliciosa torta de loroco mis amigas y amigos ajá mi tortita de loroco miren wow como preparar la torta de loroco ajá con nada más y nada menos yo lo hice con un poquito de sal pimienta y su huevo nada más y nada menos solamente eso y bien lavadito eso sí bueno pues mis amigas y amigos con esta imagen me despido que démoslo guarde y me lo bendiga y hasta el próximo video bye bye